Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la... Bueno, seguimos como veníamos funcionando, las personas se tienen que acercar a las áreas administrativas de las juntas que tenemos en toda la provincia. En este momento están funcionando 15 juntas, 2 acá en Viedma y 13 desparramadas por toda la provincia. Las personas tienen que acercarse con su demanda, se les van a pedir una serie de documentación en función de su condición de salud y una vez que es visada esa documentación, se entrega el turno para hacer la junta evaluadora propiamente dicha. ¿Qué sucede con aquellas personas que por ahí por problemas de movilidad no pueden acercarse personalmente, puede ir algún familiar? ¿Cómo se ven esos casos? Sí, por supuesto, si bien es un trámite individual, digamos personal, puede ir algún familiar o en algunos casos en donde haya acompañantes o cuidadores, se acercan con la documentación y se entrega el turno después del visado. Bien, ¿cuáles son los beneficios o los derechos que le da a una persona con discapacidad tener este certificado? Bueno, en principio es un derecho, por supuesto, es un facilitador para que la persona pueda llegar a tener mayor cobertura, tanto en tratamientos, medicación y estudios que tenga que hacerse. Lo pensamos como eso y eso es, un facilitador que puede darse a través de la obra social, en el caso de que la persona lo tenga o a través de la salud pública. Bien, hace poquito se entregó o se empezó a trabajar a través de un sistema virtual. ¿Qué nos podés decir acerca de eso? En realidad el CUD empezó a ser digital, con lo cual está bueno si la persona a través de su aplicación Mi Argentina presenta el CUD de manera digital y eso tiene la cobertura. Es a través de un código QR, se hace la evaluación, se le da el CUD y en las 48, 72 horas debe aparecer ese certificado de manera digital. Si bien entregamos después una copia en un papel, es para que la persona tenga que evitar de trasladarse con el certificado por el tema de los extravíos y demás.